Hola amigos de Manipistache Pugs, los que tenemos la fortuna de tener un Pug en nuestra vida estamos encantados de estar con ellos. Sus cariños y travesuras nos llegan de alegría y no pensaríamos en no estar con ellos. Pero si aún estás eligiendo un perrito para ti o tu familia y no sabes si los Pugsitos son para ti, no te preocupes porque el día de hoy te vamos a decir 7 razones para no tener un Pug. Tal como te decíamos en el video de beneficios de tener un Pug, estos perritos son adorables y divertidos. Pero sabemos que por sus características no son perritos que se adapten al estilo de vida de todas las personas. Por eso es importante que sepas lo que te espera si deseas tener un Pug, por lo que deberás considerar lo siguiente. Número 1. A los perritos Pugs no les gusta mucho el ejercicio. Si te gustan los perritos atléticos poderosísimos estilo Superman, los Pugs no son para ti. Aunque en sus primeros años son unos auténticos torbellinos y hay verdaderos casos excepcionales de Pugsitos Olímpicos, después de sus primeros años los Pugs tienden a ser más bien relajados. Entonces, si de repente quieres ir a correr, subir montañas o tener un compañero para el CrossFit, es más fácil que termines agarrándolo de pesa a tu Pugsito. Así que si quieres un perrito fitness Avenger, los Pugsitos no son para ti. Número 2. Los Pugsitos tiran mucho pelo. Si te encanta tener ropa carísima, lindísima y limpísima de París, es preciso que lo pienses muy bien, porque los Pugs tiran pelo, mucho pelo, durante todo el año, todo el año. De hecho, esa es una de sus características más emblemáticas. A pesar de ser una raza de pelo corto, tiran mucho más pelo que otras razas, por lo que siempre tendrás pelitos en tu ropa, en tu cama, en tu sillón, en el coche y prácticamente en toda tu casa, por lo que siempre tendrás que implementar alguna medida para controlar su caída, ya sea cepillándolo o de plano consiguiendo algún implemento para limpiar tu hogar, como los que puedes ver en pantalla. Así que si eres quisquilloso con la limpieza de tu hogar o de tu ropa, los Pugsitos no son para ti. Y antes de pasar al número 3, no olvides suscribirte a nuestro canal y mandarnos un WhatsApp para que te enviemos los stickers de Pugs que tenemos para ti. Número 3. Los Pugs son muy apegados a sus dueños. Aunque esta es una de las virtudes más grandes y más apreciadas de los Pugsitos, para muchos humanos, el que un perrito sea muy apegado a ellos no les gusta mucho que digamos. Para algunas personas, ese apego de los Pugs les puede parecer excesivo e inclusive insoportable, ya que tal como te decíamos en nuestro video de 12 curiosidades sobre los Pugs, estos perritos no saben qué es ni respetan el espacio personal, por lo que va a ser muy difícil que tu perrito no te exija atención, mimos y cuidados. Por lo que si buscas a un perro independiente y sobre el que no se requiera mucha atención, los perritos Pugs no son para ti. Número 4. Los Pugsitos son costosos. Pero su alto costo no solo radica en su precio de venta, sino también en el costo de su mantenimiento. Ya que dada su naturaleza y características, estos perritos necesitan cuidados especiales y en muchos casos visitas constantes al veterinario para mantener su salud. Los gastos pasan entre otras cosas en alimento formulado para Pugs, en su casita, camita, accesorios, etc. Que tal como lo señalamos en nuestro video de cuánto cuesta mantener un Pug, puede llegar a miles de pesos al año, sin contar con las visitas al veterinario. Entonces, si tienes un presupuesto ajustado que no te permitirá darle la atención y cuidados necesarios a tu mascota, los Pugsitos no son para ti. Número 5. Los Pugsitos son perritos de interior. Es decir, que no deben vivir afuera de tu casa, porque no toleran muy bien, que digamos, las altas temperaturas ni la humedad alta, ya que les puede acarrear problemas de salud. Estos perritos son completamente hogareños, por lo que se deberá tenerlos adentro de la casa, con todo lo que ello implica. Tal como tener espacio para ellos, acostumbrarte a su presencia constante, juguetona y demandante, y tal como te decíamos en el punto número 2, vete acostumbrando a tener pelitos en toda tu casa. Por lo que si no tienes espacio interior para tener a un perrito, entonces, los Pugsitos no son para ti. Número 6. Los Pugsitos son delicados de salud. Ya que por su complexión y características, los Pugs deben de tener mucha atención de sus humanos respecto de su salud. Se debe tener cuidado en mantener un peso adecuado de tu perrito. Evitar climas extremos para evitar, por ejemplo, los golpes de calor. Y sobre todo, estar atento a evitar que su condición praquicefálica le traiga muchas dificultades. Que por ejemplo, te podría orillar a hacerle una intervención para mejorar su respiración. Por lo que si no tienes el tiempo o recursos para poder cuidar la salud de un perrito, los Pugs no son para ti. Y número 7. Si no estás seguro, mejor no tengas un Pug. Si después de escuchar todo lo que te hemos comentado en este video, no estás seguro de poder mantener o cuidar a uno de estos perritos, mejor no lo tengas. Para tener un Pugsito debes estar totalmente seguro de ello. Deberás estar totalmente convencido y comprometido. Ya que estos hermosos perritos son hermosos. Y requieren de un humano totalmente seguro de estar a la altura del compromiso de tener un ejemplar de esta hermosa raza. Si por el contrario, a pesar de lo que te hemos dicho, estás convencido de que un Pugsito es lo mejor para tu vida, estamos convencidos que no te arrepentirás. Ya que con todo el cariño y alegrías que te dan estos perritos, estamos seguros que valdrá toda la pena que uno de ellos te acompañe en tu vida. Así que si eres una persona cariñosa, cuidadosa y comprometida con las mascotas, entonces sí. Entonces sí, un Pugsito es para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que no nos vamos hasta que les mandemos saluditos a nuestros queridos seguidores. ¡Suscríbete! Patrick hasta Texas, Edithcita y su pucsita Tiza, Val y su pucsito Rocky, Paola Velázquez, Meli y su pucsito Spy, Sky y Harley, Pablo y su pucsito Conde, Luz González, Juan Carlos y su perrito Kimbo, José Castañeda y su pucsita Chelsea, Angélica y su pucsita Bonita, José y su perrito Max, César y sus pucsitos Masha, Deeper y Wendy, Blade, Valery Quintero y su pucsito Bruno, Montserrat Cortés, Nancy Muñoz, Cristina Morales, Kristen y su pucsito Coco, Gabriela Sabin, Alejandra y su perrita Tai, Sandra Robledo y su pucsita Kiara, Valentín Díaz y su perrito Rosso, Halun y su Tania, Wendy y su pucsito Príncipe, Jonathan Valentín, Las Aventuras de Shelvin, Marison López y su pucsito Chase, Cecilia Ducos y su pucsita Bella, Nina Loyola y su puc Miyagi, Jess Charet y su perrito Pomelo, Kevin Lee, Ros Hernández y su perrito Chato, Brenda y Canito, Jesús y su pucsito Luqui, Ángel Hidalgo, Mayra y sus perritos Rocco y Lola, Felipe Vargas y su perrito Coco, Matías y sus perritos Lulu, Chispitas, Pluto y Chokis, Banana, Derek y su perrita Kira, Chisanti, Tati Hernández y su perrita Malú, Abril Salazar, Rodrigo Oscar, Usca Maita y su pucsuri, Kumi y Naomi, Franklin Zoe y su pequeña Kali, Camille y Jocelyn, Elsa Enrique y Edgardo y su hermana Claudia González y sus pucsitos Skyper y Terry, Paloma y su pucsito Toño desde Chile, Romina, Ana, Canela y La Morra, Emily y Taquito, Maya hasta Costa Rica, Sandy desde Chile, Elizabeth y su perrito Bodoque, Carmen y Puchis, Yael Cruz y su perrito Rogi Gamer, Juan y su perrito Guafre, Pato y Chestes, Zaira y su perrito Torbi, María y su perrita Atena, Josgard, Javier y su perrito Max, Kevin y su pucsito Hally, Emilio y su pucsito Poncho, Alan y Dulce y su pequeño Benito, Marcos Anabel y su pequeña Nina, y tres saludos especiales, el primero al pequeño Rocco que ya está en el cielo y su humana le manda decir que lo ama y lo amó mucho, el segundo a nuestros seguidores que nos regalaron estos bonitos dibujos de pucs, y el tercero por esta bonita animación, no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que la mejor información para tu puc la encuentras con nosotros, Mani Pistache Pucs.